La nueva temporada del reality show de Televisa La Voz, México, ha generado polémica a lo largo de este año, pues las decisiones y actitudes de los coaches Anita, Maluma, Natalia Jiménez y Carlos Rivera no han agradado a los televidentes. Este último, nacido en Plaxcala ha llamado la atención, pues el público del programa no ha logrado tener una buena aceptación como Kobuch en La Voz, México asegurando que perdió el piso. De acuerdo con un uno en Yucatán, una de las aspirantes al programa fue Erika Alcocer, quien fue su compañera en la academia hace casi una década, sin embargo, con todo y eso, él no lo eligió, hecho que provocó la molestia de sus fans. Poco después de dicha decisión, trascendió que el propio Kobuch había creado un supuesto boicot por parte de Anita, y de Natalia Jiménez contra el ex participante de la academia por razones que nunca se detallaron. Durante la creación de los equipos, Carlos Rivera fue elegido por Colette para ser parte de su bancada, sin embargo, durante uno de los episodios de las batallas decidió que fuera robada asegurando que eso era lo más sano. Todo iba con normalidad hasta que las críticas le llegaron cuando su ex compañera Erika rechazó formar parte de su equipo, hecho que llamó la atención de todos, pues en su momento había elegido a otra de sus ex compañeras pero igual la votó a la mitad de la competencia. Colette había llegado a la fase de semifinales pero anoche fue eliminada por su coach Anita al asegurar que la concursante trans tenía mejor capacidad vocal para la final que se llevará a cabo este 2 de diciembre. Con información de Televisa, 1-1 on Jalisco y tipnotas fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.